Hola chicos, buen día, buen día. ¿Qué cuentan? Bien, bien, bien. ¿Ustedes? Muy bien, excelente. Che, qué barbaridad, qué barbaridad. Medio, un poquito menos de medio país contento. Desde el sábado, digo, sonrisa por todos lados. No, ¿por qué? Poquitito menos, no, 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 no lo entendí, pero digo, poquito menos de medio país contento, feliz. Ese es un mensaje para usted. No, ¿por qué? Yo estoy contento. Para usted porque usted... Nosotros ganamos de visitante en Tucumán. Pero aparte, ¿siguen siendo los líderes las siete competidores? No, no, yo no hablo de ajeno. Yo hablo que nosotros ganamos el sábado. No, no, pero no me estás contento porque perdí boca. ¿Ustedes saben que me voy a agarrar de esto? No me enteré, yo estoy viendo la película. No, no, no mientas. Me voy a agarrar de esto y tratar de relacionarlo con algún tema, porque en esto de disfrutar lo que le pasa al rival, o sea, disfrutar más de lo ajeno que lo propio, es como que el fin de semana... Es una derrota de rivales en este caso. No, no, pero es como que el fin de semana, después de lo que pasa en esta jugada gol, no gol, de Vélez Talleres, es como que otra vez sucede lo que veníamos planteando la semana pasada, que son todos arrestos individuales ante esta cuestión. Ahora es el hinche de Talleres el que está súper enojado. Antes era el de Belgrano y se miraba de reojo. Y después en un fin de semana en donde Instituto, gracias al VAR, y que el VAR llama al árbitro del partido, en dos situaciones, en la del penal y en la del gol que recibía de Argentino Junior, el VAR actúa correctamente cuando vemos las imágenes, pero gracias a que el VAR llama, Instituto termina ganando. Entonces pareciera esto, que seguimos estando en esta cuestión de individualismo constantemente, y si le pasa al otro, y bueno, y hasta se festeja que le pase al otro y no te pase a vos, como que pareciera por ese lado. Y puede ser, y bueno, el hinche de Belgrano hoy estará contento por la perjudicada, entre comillas, a Talleres. Ustedes saben que yo eso lo quiero poner en discusión. No soy hinche de Belgrano, quisiera estar en la cabeza de algún hinche de Belgrano como para ver qué piensa. Yo eso lo pongo un poco en debate en el último tiempo. Leí muchos hinchas de Talleres y de Belgrano que incluso decían, y que es algo que pienso, pero miren muchachos que hasta que no nos unamos, en el sentido de, no las dos hinchadas, ir a un mismo lado, hasta que Fas y hasta que Artima, hasta que el propio Cabagliato, no se pongan en conjunto para ir a decirle, muchachos, dejen de perjudicarnos, porque más allá de ver Fantasma o no, que es lo que hablábamos contigo. Ahí va, ahí va. No se puede porque... Ahí va Cabagliato. Lo primero que vos tenés son amistades y es complicado. Nosotros se lo hemos preguntado al presidente del instituto. Sí. No es fácil. Pero a ver. Si se cambia la pensión se pone tapia. Pero a ver, a ver, para salir de ese, porque también acá pareciera ser el individualismo de lo que decía recién, que es Córdoba individual. O sea, yo también quiero salir de ese lugar de Córdoba individual, porque Atlético Tucumán en un momento hizo un comunicado y todos miraron para otro lado, no con la respuesta. Y Godoy Cruz que la semana anterior, y algún equipo también puede llegar a ser, o sentirse perjudicado, no sé, Unión de Santa Fe... Pero a Fácil lo dejaron dos años solo en pandemia, no te olvides. ¿Cómo? A Fácil lo dejaron dos años solo a... ¿Pero en qué lo dejaron solo? ¿En lo que él pretendía o en algún reclamo? Porque es diferente, Matías. Es diferente el plantear. Yo quiero cambiar todo el fútbol argentino, sigan atrás mío. O él, che, está pasando esto, nos sentemos todos juntos, porque el reclamo de uno no es lo mismo que el reclamo de todos juntos. Está bien, estoy hablando de casi sindicalismo, creo que se detesta en Argentina, pero bueno, es eso, ¿no? El reclamo estructural, porque acá el problema es la estructura del fútbol argentino. Ah, bueno, pero... Pero pueden no estar de acuerdo y por eso lo dejaron solo, Matías, de lo estructural. Claro, y sí. Y bueno, porque acá estamos hablando de lo constructural, no de lo estructural. Está bueno, está bueno. Están todos de acuerdo con Tapia. Está bueno, eso está bueno. ¿Pero es Tapia realmente el que maneja el fútbol argentino? Yo sigo en la postura de que a Tapia el fútbol argentino no le interesa. ¿No le interesa? A Chiqui le importa tomar matés con Messi, le importa sacarse fotos con Depol, le importa estar bien con la selección argentina. ¿Y el fútbol argentino es algo de los fines de semana? Pero primero tiene que cuidar la caja chica. La caja chica de Tapia el fútbol argentino. Yo creo que no le interesa. No siento que... Sí, yo tengo dudas. Fijate que cuando hubo que premiar a River en el primer campeonato, Chiqui estaba con la selección y dijo, no, no, River sale campeón, no vamos a premiarlo ahí porque no es todo. Lo que pasa es que... Son muestras. Yo volvemos por ahí a... Los voy a... A volver a preguntar por la edad. Digo, usted no, no por la edad, pero... Esto no es nuevo, ¿no es cierto? No sé, Neri, Fernando. ¿Es nuevo? ¿Es nuevo fallos arbitrales en contra de algunos equipos y a favor de otros? ¿Esto pasó ahora o pasó siempre? De que nosotros estamos acostumbrados a ver fútbol. Históricamente ha pasado. Siempre. ¿Y seguirá pasando? ¿Esto es propio del fútbol argentino o es de todo? Porque, ¿saben qué ejemplo yo ponía la semana pasada cuando ya me cansé de poner mi postura? Si vos le preguntás a cualquier periodista, a cualquier periodista, a jugadores, a ciudadanos españoles, ¿sabés qué te dicen del Mundial? Que estuvo arreglado. Y se leen, y pueden entrar a blog, pueden entrar a donde quieran, que todo el mundo dice que estuvo arreglado. Y nosotros los argentinos, ¿sabés qué decimos? Que lo ganamos. Por la mística, por Scaloni, por Messi, por el Dibu Martínez. Que lo ganamos a buena ley. O hay algún argentino que diga, no, si nos hicieron una manito, estuvo medio... Pero esa postura es fácilmente arrebatible. Claro, pero a eso voy, de que siempre en el fútbol vamos a estar buscando todo el tiempo esa cuestión del arreglo. Entonces, yo por eso decía del individualismo, hay un problema grande con el arbitraje. Y acá sí, Matías, me pongo en posición de lo que Fassi propuso en México, que en Argentina todavía no lo propuso, que es el profesionalismo del arbitraje. Que es lo que los dirigentes se tendrían que hacer cargo hoy por hoy, para que el arbitraje sea de lune a lune árbitro. Y que cobre fortuna por ser árbitro. Pero esté mejor preparado. Y que el VAR no estén los que estaban en campo de juego, sino que preparemos gente, un año, en una escuela, en una facultad, en una universidad, de lo que sea, de VAR. Porque si no, no vamos a salir de este lugar, que estén exclusivamente para el VAR. Después el profesionalismo le puede agarrar al arco, o sea, digo, una falta como cualquier profesional le agarrar al arco, ¿no? Porque ustedes conocen igual que yo, hoy no está Luis, pero los árbitros del fútbol argentino, la mayoría, están laburando de otra cosa. Y los jugadores no, los de primera por lo menos. Entonces, ese es el debate que tiene que haber en el fútbol argentino. No, pero juegan igual de mal los jugadores, o peor a veces, que los árbitros. Es verdad. Igual, y ganan fortuna, y se dedican pura y exclusivamente a eso. Y a veces hacen su trabajo pésimo, sin ir más lejos, talleres en los últimos partidos, Belgrano en alguna parte del campeonato, pésimo, juegan pésimo. Es verdad. Cobran fortuna y no se dedican a otra cosa. Yo, por eso yo siempre cuando se habla de los árbitros, acá me dicen, uh, a vos no te gusta criticar los árbitros. En realidad no me gusta enfocarme en los arbitrajes, porque vos lo dijiste hace un rato, Diego, esto de cuándo viene, y por lo menos desde que yo tengo su razón, viene. Sigue pasando y no tengo dudas de que de acá en adelante va a seguir existiendo. O así traigan 100 cámaras para el bar, le pongan el día de mañana con toda la tecnología, ya 100 cámaras. O sea, seguirá existiendo, seguirá existiendo, porque el futbolero, incluyo a los periodistas ahí, porque cuando digo futbolero hablo del tipo que le gusta ver el fútbol, no hablo solamente del hincha, sino al tipo que le gusta el fútbol. A nosotros nos gusta, no vamos como hincha, pero nos gusta, por eso vamos. Al futbolero, el futbolero tiene una cuestión con el tema de buscar todo el tiempo responsables en otro lado. Siempre, siempre. Yo lo veo con otros deportes, vos conocés, Diego, otros deportes, yo no veo esa obsesión con los árbitros. Y los árbitros de los otros deportes también se equivocan, algunos son muy malos. Muy malos. El tema es que son decisivos acá. No veo ese enfoque obsesionado en los árbitros, todo el tiempo, todo el tiempo. Los partidos, los técnicos se enfocan mucho más en pelear con los árbitros que en darle una indicación como la gente a sus jugadores. Lo veo 90 minutos enfocados en los árbitros, hablan con el cuarto, hablan con el línea, hablan con el árbitro, hablan con el... Es una cosa y tienen cámaras en el banco, llevan cámaras al banco para ver si el árbitro se equivocó en un saque lateral. Nery, recién da vos, tenemos nuestra transmisión propia. Bueno, por eso, me tienen cansado. Y te sumo algo más, esto pasa, y lo vivo yo porque estoy ahí en los partidos, y muchas veces hasta alguno dice, eh, pero ¿qué cobraste? Pasa en división inferior, en lo más chiquito también, de apuntar al árbitro todo el tiempo en las cosas que decide y no decide. El tema es que en el fútbol los árbitros son para mí muy decisivos, más allá de que si puntualizamos en otro deporte, vos no tenés tanta incidencia del arbitraje dentro de otro deporte. No, ojo, en el rugby es mucho más decisivo porque directamente te empiezas a cobrar en contra y no podés hacer nada. Pero el arbitraje es más prolijo. Te llevo al partido de ayer, Talleres, que para mí el gol estuvo mal anulado. En esa decisión el árbitro te rompe el partido. ¿Por qué? Porque ayer era un partido desprolijo, ninguno de los dos proponía nada, el que hacía el gol se llevaba los tres puntos, que le daba la posibilidad a Talleres, si querés, de estar arriba. Le terminan anulando mal un gol. Me parece que es mucho más decisivo el arbitraje, el VAR, en línea. Después estamos de acuerdo que hay una obsesión y se intenta explicar todo desde lo arbitral que no me parece. Hagamos el juego nosotros que estamos en el VAR, no sé, el día, en el Barça, en todo, acá en General Paz, donde quieran. Sí. Y nos ponemos a ver la imagen 27.000 veces en las cámaras que se vieron, las imágenes. ¿Alguno de nosotros cinco puede realmente determinar si la pelota pasó la línea o no? Yo no. Es que eso no es lo grave. Por eso, es lo que se juzgó, no. Es lo que realmente, yo espero los audios. Sinceramente, digo, quiero saber los audios para que nos den una explicación de qué pasó en ese jugado que se intentó cobrar. Sin esos audios, nosotros todavía, yo por ahora, no puedo realmente decir si estuvo bien, estuvo mal, si no hay otra. Bueno, acá, Diego, nosotros pusimos en el programa la comunicación que tuvimos con el árbitro, Tello. Con Tello. Con Tello, sí. Bueno, él aclaró bien lo que cobró. Él aclaró bien lo que cobró. ¿Qué dijo? ¿Obside para mí cobró? No, 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 no. Ahí está la respuesta. Dice que no hay Obside, sino que... Pero hace la seña. A ver qué le dijo Tello. No, a ver, ya te lo busco, ya te lo busco, porque está en modo avión Matías, entonces no... No, 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 no sabía que ibas a hablar de eso. Hasta que lo pasan hasta... Hay tres productores. Hasta que lo pasan hasta vos sabés que podemos estar todo el día. Bueno, acá dice, mira, dice, gracias por hacer la consulta por el desconocimiento de los periodistas de la transmisión, generó polémica donde no la hubo. El VAR siempre actúa. No se anuló ningún gol porque la pelota no entró. Si hubiera entrado, hubiese sido convalidado porque el fuera de juego fue erróneo. Pero al no entrar, se reanuda con la decisión de cancha. Saludos. Esa fue la respuesta de Tello. Yo quiero escuchar lo obvio del VAR. Pará. Pero eso es realmente lo que dice... Porque, ¿qué nos genera la duda? ¿De dónde se reanuda? ¿Por qué el antinoliro indirecto? O sea, ahí está la explicación de algo de reglamento que nosotros, la gran mayoría de los periodistas, también desconocemos, que se reanuda en la decisión de cancha. Sí. Decisión de cancha. Yo, desde el primer minuto dije, che, no entró. ¿Hubo otro momento igual en talleres? Sí, fue contra Lanús. ¿Se acuerdan? La de que Lanús termina ganándole a Talleres 2 a 1, que Talleres gana 1 a 0. Que la saca Guido Herrera pareciera desde adentro. El tiro de cámara, ni en ese partido ni en este, ayudan. La parábola que hace la pelota, de donde nosotros lo vemos, del costado, es imposible saberlo. Sí, hay imágenes que dicen que sí, hay imágenes que dicen que no. No, pero al costado no lo podemos medir. Está mal medido el costado. Lo que viene del costado no entiende nada de perspectiva. Hay imágenes que dicen que sí y hay imágenes que dicen que no. Ahora, yo te llevo a lo que dice el árbitro después del partido. Y la verdad que lo que dice el árbitro después del partido puede ser tranquilamente una jugada donde miran y dicen, bueno, esta es la explicación para dar después del partido, la pelota no termina ingresando. No está claro porque la ceña que hace Tello durante el partido es de offside. Y cómo se reanuda el juego es de offside. Bueno, él dice, lo explica todo, ¿eh? El reglamento dice que tenés que reanudar de donde se juega. Che, ¿pero qué discutimos el reglamento también? Bueno, yo no estoy discutiendo el reglamento. Estoy pidiendo que cuando estén los audios del VAR, finalmente le digan, escúchame, no se puede chequear el gol y no que sea offside. Si no aparecen los audios del VAR, entonces estamos hablando de... Pero pará, porque ahí le está diciéndote eso, que hubo un desconocimiento, porque todos dijeron, che, el offside, claro, cuando vimos toda la jugada... No había offside, ¿eh? No había offside, porque hubo el roce en un jugador de Vélez. Si él te está diciendo... Y se tiene que reanudar con la decisión tomada en cancha que fue el offside. Bueno, les puedo decir otra cosa. Ustedes saben, y lo explicó los mismos árbitros, ¿eh? Ustedes saben que toman las cámaras del VAR de la transmisión oficial. En la cámara de la transmisión oficial, y cuando apareció, que creo que nunca apareció, sinceramente ahora no me acuerdo, chequeo offside o no, siempre apareció. El chequeo, si era offside o no era offside. Nunca apareció la cámara del chequeo, si era gol o no era gol. No la vi nunca, en la transmisión, durante la revisión del VAR. Eso a mí me hace dudar también de que entonces no estaban revisando si la pelota entró o no. La jugada la tenemos y no estaba el chequeo VAR, ahí la tenemos la jugada. Bueno. Saquemos el zócalo para ver qué dice la jugada. No dice chequeo... Pero yo insisto, en la imagen de atrás del arco, la del costado y la perspectiva te puede dar cualquier cosa. En la de atrás, en esta jugada, que alguien me diga realmente, fehacientemente, si entró o no. O sea, ahí... ¿La pelota pica la línea? Para mí pica adentro. Para mí pica adentro. Pero no tiene que pasar toda la circunferencia, chicos. O sea, no cambiamos el reglamento. No es donde pica, es la circunferencia entera. Es imposible. Pero vos ahí, ¿cómo comprobas que está adentro o está afuera? También tiene un colín, se tiene. Pero, bueno, ¿cómo comprueban ustedes que está adentro o que está afuera? Por eso dije que hagamos nosotros el VAR. Che, dale, va a decir gol, va a decir no gol. Bueno. En la decisión, en el momento que... O sea, por eso yo vuelvo a decir, che, no es para tanto si era gol o no. Porque en la decisión, y por eso lo llevé al lugar de nos pongamos nosotros en el VAR. Vos decís que sí. ¿Fernando para vos? No, no fue gol. Para mí no. ¿Neri? No, yo tengo dudas. Y si querés me agarro el reglamento en la parte que dice, no podés cobrar lo que no viste. Matías. Si yo fuera el árbitro, que no lo soy, no puedo cobrar eso. Fue gol. Mati. El golazo, dos a uno. Bueno. En la decisión, tres contra dos. Si uno fuera de nosotros, cabralaría gol. Si uno fuera de usted. Pero se dan cuenta. Yo veo gol. Yo especial. O sea, vos no ve gol, yo veo gol. Vos no ve los mensajes en el celular y acá viste gol. No tenés buenas vistas. Pero pará. Porque no ve nada, sos chicato. Sos horrible viendo. Pero la discusión... No viste, nunca viste gol. Por eso da gol. Para mí cuando se eleva es más probable que haya pasado que antes. Antes para mí no pasó. Ahí cuando se eleva es la duda que yo más realmente real tengo. Y esto se soluciona en el fútbol del mundo con eso de él que tenía dentro de la pelota para que se ganara. El chip. El chip del reloj. Bueno. Es imposible. Es carísimo. Vamos a necesitar tener eso. Es carísimo para el fútbol. Vamos a necesitar tener eso. Porque si no, para seguir siendo criterio, es normal que sea un criterio. De ahí a llevarlo a que le roban, de que está todo premeditado para que no entre el libertador. A mí es la parte que me pongo en el lugar de Nery también. Es muy difícil llevarlo siempre todo para ese lado. Hay dos extremos. Todo para ese lado. Pero es todo para ese lado siempre. ¿A quién quieren beneficiar para el libertador? ¿Quién es el beneficiado? Porque acá cuando se entra el Córdoba le cobraron de decir no porque Racing tiene que entrar sí o sí. Racing ayer empató. ¿Quién es el beneficiado para entre el libertador? ¿Y por qué lo están perjudicando a Taller? A mí me cuesta entenderlo. Pero bueno. Son posturas. Es que por eso te digo, vos lo llevas a dos extremos. Yo creo que siempre hay una tendencia en complicar a los equipos del interior. Después, poné el título que vos quieras. Perjudican solamente a Taller porque no quieren a Fácil. Perjudican a Belgrano porque no quiere que entre a la sudamericana. Poné el título que vos quieras. Acá el debate y la discusión para mí está en lo que se revisó del VAR, que la transmisión nunca puso revisión del VAR porque no se entendía si era offside o chequeo de gol. Y que hay cosas raras. Yo vi jugadas mucho más sencillas que demoraron cinco o seis minutos en reanudarse. La jugada de ayer se resolvió en dos minutos, muchachos. Entonces, no me digan que yo no me empiece a preguntar, que yo no empiece a sospechar. Después vemos si es contra Talleres, si es contra Belgrano, si es contra el fútbol del interior. Que para mí tiene que ver con el fútbol del interior. A mí no me gusta mirarlo a hacer fútbol porque, como dice Nery, yo me crié viendo errores arbitrales. Y siempre pongo, ojalá estuviera Luis, porque siempre pongo en consideración al árbitro que muchos ponderan, que fue Castrilli. Y yo vi cómo entró un hincha de Talleres a pegarle a Castrilli adentro de la cancha por lo que cobraba Castrilli. ¿Se entiende? Porque estaban en contra del que muchos ponderan como uno de los mejores árbitros. Y también vimos toda la situación que pasó con Maradona, con Castrilli. Y bueno, eso fue en el 94 lo que digo. Después el Maradona en el 98. Y así van pasando los años. Después vi cuando a Belgrano en el Kempes, dos offside contra Boca. Y ahora vemos lo de Belgrano. O sea, esto yo, no sé, ojalá que se pueda cambiar. Pero desde que me acuerdo. Y es más, nos hemos creado todos con así, así, así ganó el Madrid. ¿Y cómo ganaba el Madrid? Siempre decían con las ayudas arbitrales. No es propio de Argentina, entendamos lo que es el fútbol. Lamentablemente es el fútbol así. Pero bueno. Lo que pasa también es que la inconsciencia en ese momento de todas las personas, nosotros tenemos en el inconsciente, por ahí tiende también a favorecer al más grande, pero por una cuestión natural. No porque vos estás predestinado para joder al chico. Sí, sí. Total. Es muy complejo. Chicos, la seguimos mañana. Cuídense. La seguimos. Buen programa. Adiós. Chau, chau.